Entre costuras y perseverancia, varias mujeres en Villa Samán, un barrio de 36 viviendas improvisadas sobre un terreno invadido hace varios años en la parroquia Miguel Peña, al sur de Valencia, logran proveer a sus hogares. Las historias de Yolimar, Erika y Jennifer son un ejemplo de cómo nunca es demasiado tarde para reinventarse y aprender nuevas habilidades que son útiles para obtener beneficios tanto económicos como personales. Aprender pues a hacer, a coser nuestras cosas, hacer ropa a nuestros propios hijos y si me ha ayudado porque a veces yo, este, me hace falta algo y de repente mira que ahí te traje lo que te debía yo, gloria al señor. O sea, algo que uno no se espera pues de que uno necesite y de repente lo que dice deban de lo que, de lo que uno ha vendido pues, este, ayuda así a, no a sobretar todo lo que uno necesita pero si saca a uno del apuro en el momento. Le dije a mis hijos, este, por casi tres meses vamos a, a medio comer porque en esta vida todo hay que hacer un sacrificio y me quedaban diez nada más para, para comprar algo de comida. Así logré comprar, este, la máquina que gracias a Dios ya la tengo y orgullosa pues de que ya me siento súper feliz de que ya puedo hacer yo misma las cosas a mis hijos, yo misma ropa para mí. A coser, este, todo lo que, lo que tengo en cargo porque también, este, he vendido también ropa a una hermana de la iglesia, me ha encargado mucha ropa y bueno, gracias a Dios, eso también pues me ha ayudado a, a, a comprar las cosas que necesito para coser. Me di cuenta en realidad que eso era lo que me gustaba, coser, la decida en verdad y feliz porque, este, estoy cumpliendo pues lo que yo quería pues, coser e inventar, o sea, mi propia ropa y la ropa de mi hija. Antes de tomar el taller de costura ofrecido por la Fundación Dar Más que Recibir, la economía familiar de casi todas las mujeres de la comunidad era muy dura, pues muchas de ellas dependían únicamente del sueldo de sus parejas para sobrevivir. Ahora, con estas nuevas habilidades adquiridas, han descubierto una fuente de ingresos sin necesidad de salir de casa, lo que además les permite cuidar a sus hijos. Soy costurera primero hacia mano y ahorita que logramos comprar una máquina, que compró una máquina mi vecino y ahí ella, yo coso y ella corta los patrones, corta todo eso. Y si nos dedicamos a eso, a la costura, vendemos, tanto para el sustento de nuestra familia, para ayudar a mi esposo, vimos como seis clases de costura, aprendimos a hacer lo que era pantaleta. Yo veía unos pantaletas y yo pensaba que una pantaleta era fácil, un cachetero, pero no. Mira, aprendimos de tal manera que todo lo que es ropa íntima, pantalones, chores, camisas. Y ahí nosotros, nuestra imaginación fue, entonces empezamos a inventar, a crear. Y hice muchas, ahorita no tengo ninguno porque toda la gente, toda, 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 toda. Antes, mira, antes nos la veíamos rudo porque nada más yo dependía del sueldo de mi esposo. Pero no, ya ahora por lo menos ya se equilibró eso, pues que sé que ya tenemos por lo menos, ponte para un, antes no, ponte que era puro seco. Un arroz, un arrocito y a duras penas con carabotas o así, pues. Pero ahora no, ahora como yo y él ponemos, siempre, siempre a mí me sale algo, pues. Siempre vienen y me dicen, mira, niña, no sé que me cosas esto, que me necesito que me hagas esto y esto. Y ya es más, pues ya entra otro poquito de dinero. Demasiado, me ha ayudado mucho, pues. Con eso me puedo sustentar, gracias a Dios. Lo que hago, lo que coso, toda la costura es a mano. Porque todavía actualmente no tenemos máquina aquí. Y desde que comencé a coser, me ha cambiado mucho el emblema de mi casa, pues. Me ha ayudado bastante. Eso que estoy haciendo, tengo un ingreso, ¿ves? Que me ayude y es algo que también estoy en la casa y puedo estar pendiente de mi hogar, de mi familia. Y así coso ahí, no tengo necesidad de salir a la calle a un día diario, pues. Pero sí, ahí mismo, me desenvuelvo en todo ahí mismo, dentro de mi casa. Y desde que comenzaron a coser, muchas cosas cambiaron en la vida de estas mujeres. Ahora se sienten útiles y productivas al vender sus creaciones, de las cuales están muy orgullosas. Para El Carabobeño, reportó Paola de Freitas.